Con lágrimas en sus ojos y con el cálido abrazo de su hijo y su madre, fue despedido esta tarde Nelson en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Durante décadas este hombre se ha ganado la vida en labores del campo. Hoy estaba nervioso, por primera vez se subiría a un avión. Es uno de los 50 hombres que fueron beneficiados con una visa H-2A, la cual les permitirá trabajar temporalmente en Mississippi, Estados Unidos, en labores agrícolas. Vamos severamente a poner en alto el nombre de El Salvador para que nuevos compatriotas, igual que nosotros, tengan la oportunidad de poder ir a trabajar al área agrícola. Oscar, como el resto del contingente, están entusiasmados de poder viajar legalmente a Estados Unidos. Familiares y amigos llegaron a despedirlos. El consuelo para ellos es que no se trata de un adiós, sino un hasta pronto. Desde el momento que yo me inscribí, puse en las manos de Dios este proyecto. Pero estas personas no solamente iban cargadas con equipajes, sino también con la esperanza de buscar mejores oportunidades para sus familias. Para ellos, viajar a Estados Unidos y trabajar legalmente, aunque sea de manera temporal, es un sueño hecho realidad. Me siento muy emocionado, contento, feliz, porque a veces no les podía dar lo necesario a mis hijos. Y ahora creo que voy a trabajar duramente para poder traer el sustento. Una oportunidad muy grande, algo que jamás yo me lo imaginaba. Según se ha conocido, los salvadoreños permanecerán en territorio estadounidense durante tres meses y medio y recibirán un salario superior a los 500 dólares semanales. No solo de que iban a tener trabajo, techo y salario, sino que se iban a respetar todos los derechos laborales y iban a tener ustedes el trabajo digno. De eso se aseguró el ministro. Acá hay representación de los 14 departamentos de nuestro país. Y la misión la llevan clara todos y cada uno de ustedes, que es dejar en alto este país llamado El Salvador. Son la carta de presentación nuestra. En los Estados Unidos las empresas sí desean la mano de obra que traigan ustedes y mucho más. Y queremos ver este programa expandir y expandir. Las autoridades han informado que este grupo forma parte de una prueba piloto que comprende el envío de entre 150 y 200 personas antes de que finalice 2019. Roberto Cardoza para Tele2.